Ahora vamos con un tema que se llama Distorsión. ¡Gracias! Confusión, distorsión. Claros oscuros te comprimen sin razón. Las sombras caen y se pierden con el sol. Caminando de la noche, el flujo de tu corazón. Las valijas ya no pesan. Y el tiempo marca lo que son. Distorsión. Raras marcas en tu cuerpo de latón, te vistes frutos que despiertan confusión. Distorsión. Claros oscuros te comprimen sin razón. Las sombras caen y se pierden con el sol. Caminando de la noche, el flujo de tu corazón. Caminando de la noche, el flujo de tu corazón. La noche, el flujo de tu corazón. Caminando de la noche, el flujo de tu corazón. El flujo de tu corazón. El flujo de tu corazón. Más o menos. Bueno, el tema que hicimos se llama distorsión. Y es de la cabeza a veces distorsionada. Por ciertas sustancias. Ahora vamos a hacer un tema que se llama...